Hola, ¿sí? Venías a cortarte el pelo, ¿verdad? Sí. Dime, ¿qué estabas buscando? ¿Qué penado estabas buscando? Dime, cuéntame. Sí. Vale. ¿Quieres un cambio de look total, por lo que veo? Sí. ¿Cuánto hace que no te cortas el pelo? A ver, vamos a ver por aquí. Tienes las puntas bastante mal, ¿sí? Hace mucho que no te cortas el pelo, ¿sí? Vale. Sí. También quieres hacer un cambio de color, ¿verdad? ¿Qué color lo tienes? Luego lo miramos, ¿verdad? Vale, sí. A ver, déjame mirar. Déjame peinar un poquito. Déjame mirarte las puntas. A ver, vamos a coger por aquí. Así. Vamos a peinarte por aquí. Todo por aquí. Esta parte de aquí. Vale. Estas puntas. Bueno. Vale. De todas formas, las tienes mal, pero no súper mal, ¿eh? Pero si quieres hacer un buen corte. Vale. 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 Vamos a peinar. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Vale. Pues vamos a ello. ¿Quieres corte recto? Me dices no. Vale. Por adelante, un poquito más ancho. Vale. Perfecto. Vamos a... Primero, déjame peinarte las puntitas. Un poquito por aquí. Vale. Vale. Sí, uso este cepillo para peinarte un poquito mejor. Vale. Vale. Vamos al lío. Sí, voy a cortarte primero un poco para no ir muy rápido cortándote, ¿vale? A ver, déjame buscar las tijeras. Aquí las tenemos. Así que vamos a ello. Muy bien. Vamos a cortar Sí, yo soy más de cortar el pelo en seco Sí, no te lo esperabas, ¿verdad? Sí, esperabas un lavado piro Yo lo hago al revés Yo luego te voy a lavar el pelo y te lo voy a secar Que te parece más seria como queda Vale, tenemos la parte de detrás Hecha todo esto, parte, parte, aquí, aquí, así Sí, te relaja el sonido de las tijeras, sí, ¿verdad? Sí, la primera parte había mucho que cortar Entonces ha sido un poquito más rápido Ahora voy ya perfilando un poquito las puntitas Esta parte Vale A ver, pon la espalda recta, porfa Vamos a hacer un poquito más rápido Vamos a hacer un poquito más rápido Vale Vale Tenemos listo el corte A ver, míratelo como te lo ves Así 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 ¿Lo ves bien? Sí No, prácticamente no estoy tocando nada Pero siempre hago un pelito Hago un pelito aquí Pues cambio de look ha sido, la verdad Sí, es la parte de abajo Vale ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacerte el corte? Digo, el color hoy ¿O lo dejamos para otro día? Mejor otro día Como tú me digas ¿Sí? Bueno, pues si quieres Pasamos a lavarte el pelo Sí, yo voy al revés de la gente A mí no me gusta trabajar con el pelo mojado Ahora te lo lavo Y luego si hace falta Profilamos alguna cosita más Pero en principio ya lo tendríamos ¿Sí? Vamos a lavar Bueno, ya estamos por aquí ¿Estás lista? Sí Bueno Vamos a lavarte el pelo Si notas el agua fría Aunque sea que me avises Sin ningún problema ¿Va bien el agua? Te voy a hacer un pequeño masaje Porque tenías las puntas un poco malas Así que para sanar un poco tu cabello ¡Suscríbete! Sí, sí, tranquila, puedes cerrar los ojos Esperamos, nada, un par de minutitos a que actúe el shampoo Podemos Esperamos Vale, perfecto Listo, te seco un poco con la toalla Y pasamos de nuevo al salón Bueno, vale, ¿qué tal? ¿Te ha refrescado? ¿Te ha gustado el masaje? ¿Sí? Me alegro Nada, mira un poquito, a ver cómo está ahora mojado el pelo Que prácticamente ya estará hecho Y terminamos con el corte y ya te damos hora para hacerte el color ¿Vale? Bueno, está súper bien Vale, yo creo que ahora ya Ahí, ya lo tendríamos Estupenda, estupendamente estás Vale, ¿cómo te lo ves tú? ¿Bien? ¿Sí? Ahora voy a decir a mi compañera que te seque el pelo y ya a la salida Pides hora para el color Sí, necesitaremos bastante tiempo Sí, que lo sepas Vale, vale, un placer Nos vemos próximamente Chao 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 Chao